Ahora continuamos con el sector de investigación. Nuestro siguiente ponente es Rodrigo Peña. Rodrigo Peña es licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Se ha desempeñado como asistente en investigación en el Colegio de México. Fue coordinador de investigación en la serie televisiva Cambio, Conversaciones del Colegio de México, transmitida por ONCE TV. Y fue coordinador de proyectos en investigación propuesta cívica. Además, fue profesor adjunto en las materias de Historia del Pensamiento Político de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Junto con el doctor Sergio Aguayo, es coautor del almanaque de la Sociedad Civil Mexicana, el cual se compone de información detallada de 2012 sobre nueve estados del Centro, Jalisco y Nuevo León. Ha sido dictaminador de proyectos en Indesol y de artículos académicos en la revista mexicana de opinión pública, donde recientemente publicó el artículo Confianza en Juego, las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Opinión Pública de la Transición. Desde 2012, estudia la maestría en Estudios Políticos y Sociales, donde realizó una estancia de investigación en la Universidad de Leiden, Holanda. Bueno, pues primero, muchas gracias. Segundo, una pregunta y un favor. ¿Alguien le interesa o está inquietado por la academia, por la investigación? ¿Podría levantarlo o no? Aunque no lo tengan decidido, yo todavía no lo tengo y aún así, aquí estoy. Bueno, son algunos y si no, pues a ver si no los asusto. Pues primero que nada, yo me enfrenté a un gran problema, que a mí lo que me gusta es leer y escribir. Eso además de colocarme como un ñoño, supone un problema existencial porque no sé de qué voy a vivir o de qué voy a comer. La buena noticia es que si hay formas de vivir y de comer, la mala es que son poquísimas. No sé si le estoy hablando propiamente a la generación de Gairi, que es una generación que yo estimo porque fui adjunto varias veces de ellos. Pero también le hablo a los jóvenes de algunas caras conocidas que también fui adjunto, creo que fui demasiado adjunto aquí. Y voy a tratar de un poco plantear el discurso en estos dos grupos. Y desde mi experiencia personal, que ese es probablemente lo más problemático. Desde mi punto de vista, el problema de egresar de aquí, en estas condiciones y en esta perspectiva, es que es un ritual de paso brutal. El ritual de paso, como idea, es una idea que viene sobre todo de la sociología, de la antropología. Rapidísimo se las explico. El tiempo va continuo. No hay un momento en el que el tiempo se detenga o en el que el tiempo tenga pasos o que se detenga de alguna forma. Lo que sí se detiene son las prácticas sociales en las que nosotros lo detenemos. Por ejemplo, la despedida de soltero de alguien o un baby shower. Son ceremonias que dan sentido a cuando el tiempo se detiene de alguna forma y viene algo diferente. Viene algo mejor, viene algo peor. Quién sabe que venga, pero viene una forma de corte. Yo creo que el egresar de aquí es un ritual de paso brutalmente agresivo. Es monstruoso desde muchos puntos de vista porque me parece que es la primera vez en la que uno se acerca a la adultez en su forma más perversa. Tiene que arriesgarse de una forma brutal a lo que le contaron que era la vida laboral. Y esa imagen que es casi tan monstruosa como la idea de la tesis. Son dos monstruos que van a estar rondando, que se acercan. Seguramente la generación de Gary, los miembros originales, por supuesto, ya están en esa y los demás van para allá. Yo transité y eso es de lo que les quiero contar. Cómo fue mi experiencia. Siempre he llevado al tema de que a mí lo que me gusta es leer y escribir. Tenía que hacer algo que me diera de comer mientras leo y escribo y si no, pues renunciar a eso. Entonces, bueno, este ritual de paso que para mí es monstruoso desde ese punto de vista, por lo que les digo. Ustedes han visto las películas gringas de los teenagers cuando llega el prom, la graduación. Y ese prom es el momento, es el ritual de paso de la adultez en los gringos. En el prom, you have to score, porque si no, pues eres un fracasado. En México, por diferentes circunstancias, en Latinoamérica en general, me parece que ese ritual de paso, que es agresivo en Estados Unidos emocionalmente, es un madrazo también. Pero aquí es agresivo porque te arroja la realidad de que te tienes que mantener por ti mismo y si no lo haces también eres un fracasado, por ejemplo. En las escuelas o las universidades privadas, como decían al principio, pues sí, no hay tesis. Por eso digo que este microcosmos en el que llegamos por alguna circunstancia freudiana, nos toca. Cuando uno pasa el ritual de la graduación, que generalmente son dos, tres semanas después de que uno acaba, se da cuenta con que se tiene que levantar al día siguiente con la cruda de una fiestota, pero a la siguiente semana tiene que darse cuenta también que tiene que buscar un trabajo, porque la pijama se la tiene que quitar en algún momento. Ya no tiene que pararse para ir a clases, ya no tiene que estresarse por las tareas, por los trabajos finales, por qué materia vas a meter. Tienes que preocuparte por la tesis en este microcosmos. No estoy al tanto de cómo va el ritmo de la discusión de planes de estudio, por eso no me meto tanto, pero al menos si va por el camino de la tesis y la tesina. Yo no estoy de acuerdo en que desde un punto de vista metodológico sean iguales, como se comentaba, pero en este campo del terreno emocional, sí, son dos monstruos, un monstruo más pequeño en cuartillas, pero igual. Cuando uno se prepara para eso, tiene que tener la voluntad de que por sí mismo se para y va y se sienta en una computadora y tiene que escribir desde el primer párrafo, la primera línea, la primera palabra. No saben cuánto trabajo me costó a mí, un mes, un mes. ¿Por qué es brutal? Porque uno se pone frente a sí mismo. Ya no tienes la figura del profesor, ni la figura de los tiempos en que tienes que tener una entrega, ya no tienes todas esas condicionantes que te llevan en un curso académico y estás frente a ti mismo. Hay dos opciones, uno la hace o no la hace. Puede pasar mucho tiempo y uno va a darse cuenta de que conforme más va pasando este tiempo de adultez, es más difícil porque uno tiene que encontrar un trabajo o lo encuentra y después, a ver, regresen a las 7, 8 después de un horario de oficina a sentarse a escribir sobre la tesis. Es un problema. La cuestión conmigo es que este ritual de paso no fue tan doloroso como sí fue en mucha gente que estaba en mi generación, con amigos cercanos, con amigos de otras facultades que están en esta misma lógica perversa y fascinante desde el punto de vista sociológico. Y no fue difícil porque nunca me desconecté de la actividad académica. Les practico muy rápidamente. Por eso les digo que es un problema hablar tanto en primera persona, pero pues no hay otra. Y además creo que puede servir. En cuarto semestre yo entro a un proyecto PAPIT. Y en ese proyecto PAPIT lo primero que me ocurrió fue que me pidieron un ensayo como para ver cómo escribía y entonces pues cualquier cosa, hago de estos cada semana. Cuando me lo regresan, fue el primero que me regresaron sin una calificación, como generalmente ocurre en las clases. Me lo regresaron lleno de rojo de todas las correcciones que se tenían que hacer. Entonces uno se da cuenta, cuando ese trabajo regresa, en qué términos está uno para enfrentarse con su trabajo. En fin, este paréntesis es muy breve para decirles que yo no aprendí a escribir en los ensayos finales, o lo poco que sepa escribir. No me voy a juzgar. Pero lo que yo sé, no lo aprendí a escribir ni en los ensayos finales, ni en los exámenes bajo presión, ni en las tareas, ni en los controles de lectura. Los aprendí a escribir afuera en una dinámica del proyecto de investigación PAPIT, que cada vez va creciendo más, que cada vez hay más. Entonces, bueno, esa parte. Otra cosa, salir del espacio de confort de la facultad muy pronto. En sexto semestre entré relativamente joven, el segundo becario más joven al Colegio de México a ser asistente de investigación. Eso supone, de entrada, lidiar con otras dinámicas burocráticas, institucionales, con otros vicios sociales, y eso es una forma de parto en el sentido más arriesgado de exponerse a otras dinámicas académicas, fundamentalmente. Ahí aprendí fundamentalmente la importancia de picar piedra. Cuando uno va a otra institución, la reputación que tenga acá, los conocimientos que tenga acá, etc., etc., en realidad todos están a prueba. Y generalmente están a prueba en un sentido negativo. Tú no sabes hasta que me demuestres que sabes. Y si no sabes, tú no conoces hasta que me demuestres que conoces. Entonces hay que conocer y hay que saber. Eso supone un criterio de humildad de primer término, pero también de arriesgarse a ir y poner a prueba lo que uno sabe o cree que sabe. Otra cuestión, la importancia de irse relacionando a lo largo del proceso de la carrera. Como adjunto yo he tenido la oportunidad de invitar, pues sí, de invitar a algunos alumnos a que trabajen conmigo o en un proyecto que yo conozco cercanamente, etc. Algunas experiencias han sido fabulosas y otras han sido nefastas. Esas nefastas son significativas porque son puertas que se cierran. Parece que es un cliché de los que te cuentan en principio. No es hacer relaciones en estricto sentido, pero es reconocer que cuando se abre una puerta es una oportunidad y nada más. El resto viene de parte de ustedes. Finalmente, el tema de las habilidades que mencionaba. Pues desde un muy particular punto de vista y relacionado con las cuestiones académicas, ustedes van a salir con poquísimas habilidades. Poquísimas. Y es una cuestión no solo de la facultad, sino de la disciplina. Ustedes van a salir sin habilidades estadísticas. No van a poder manejar SPSS, STATA, no van a poder construir variables en una base de datos, manejar encuestas de opinión, pero tampoco van a tener un enfoque cualitativo porque ninguna materia, al menos como está hasta ahora, los enseñan a hacer entrevistas de profundidad, a hacer una guía de preguntas, a sistematizarla, a usar el software que se utiliza. O sea, tampoco tienen la oportunidad en las clases de acercarse, por ejemplo, a una construcción metodológica. Decían que una parte fuerte, decías que es la parte teórica, metodológica. Pues no. No, no, no. A la hora de hacer un proyecto para alguna instancia pública, para alguna instancia privada, generan una matriz de variables. Eso no se ve en la carrera. O al menos no en las aulas. Entonces, de ahí la importancia de que si les interesa esta parte de la academia, salgan del confort de las aulas, salgan del confort de la facultad en general, y se expongan a un ritmo muy intenso, muy desgastante, y emocionalmente muy impactante. El problema de todo esto es que si no les gusta, no lo hagan. Yo, francamente, este punto de recuento va en el sentido de que yo no he dejado de estar vinculado a proyectos académicos desde el cuarto semestre y a la fecha en la maestría. Es decir, son prácticamente seis años. Mi conclusión ahorita es que estoy muy cansado, pero estoy contento. Si no existe una resistencia emocional a sujetarse a todo ese proceso, entonces, pues no vale la pena, francamente. Si la tesis es un monstruo por sí mismo, enfrentarse a una base crítica de poner a prueba condiciones académicas en otros lados, en otras circunstancias, en otros temas, en otras áreas incluso, es un proceso que es debido a muerte desde el punto de vista emocional. Ahora, sin embargo, creo que la carrera, como está estructurada, nos permite al menos tener una base de pensamiento crítico hay que evolucionarlo porque a veces estamos en el críticón, pero esa base de pensamiento crítico me parece que es el primer ladrillo, el que tiene que ir hasta abajo. Sobre ahí pueden construir estas habilidades que mencionan, los idiomas tienes toda la razón, es más, ni lo toco porque lo doy por sentado, dos, tres idiomas mínimo, pero esa base de pensamiento crítico es para lo que ustedes los están formando. Ustedes, en comparación con otras instituciones, con este mercado laboral, que no es en las relaciones internacionales, porque va a ser un comentario incendiario, ¿qué es eso de las relaciones internacionales? ¿Recepcionista? Pues no, pero tampoco es el experto en las relaciones del mundo. Eso no existe. Eso, desde un punto de vista académico, para mí ha sido un choque interesante, porque ha sido fortuito, pero yo he encontrado muchísimo más en aventura intelectual, fundamentalmente en la sociología y en la antropología, y todo fue fortuito. Entonces, eso fue a partir de encontrar las limitaciones que desde un punto de vista metodológico e intelectual da la disciplina como tal. Sin embargo, a pesar de todos estos pesares, esta base crítica, esta base de pensamiento fundacional y formacional en ustedes, es la que puede dar la pauta para las demás piedras que vengan encima. La cuestión sería que se sientan un rato a pensar qué están haciendo y qué quieren hacer con lo que están haciendo. Si realmente vale la pena que se avienten aquí cuatro años, cuatro años y medio, el tiempo que les dure la tesis y todos estos choques emocionales, la verdad es que es brutal. O sea, no sé en qué semestres vayan, pero ya cuando uno va en cuarto, pues está acabando de echar reversa, porque ya va a arrancar la máquina y desde otro punto de vista ustedes son privilegiados, porque las condiciones de este país no dan para que todos estén sentados donde ustedes están, preguntándose esas preguntas que podrían parecer de privilegiados. Sí, son de privilegiados, pero también tienen su chiste ser de parte de ese privilegio. Tengo todavía un minuto y medio. Muy brevemente platicarles. platicarles. La expectativa del campo laboral. Yo soy un pesimista funcional, entonces nunca creí que fuera bueno. Creo que el problema es pensar que es amplio. En la mayoría de las ocasiones el picar piedra es fundamental y es salir y echarse unas pasantías de 2, 3, 4, 9 meses ganando miserias. Literalmente, o sea, les estoy hablando de 1.500, 2.000 pesos, dependiendo de dónde se quieren insertar. Las becas son también muy reducidas. Sin embargo, es básico. La pura formación, el puro título, en sí mismo no les da nada porque la dinámica sociopolítica del campo laboral supone que a veces pesa más un buen contacto que un buen papelito, o a veces pesan más las dos. Entonces, no hay garantías en este sentido. Sin embargo, no sé, supongo que la forma de prevenir este ritual de paso que puede ser tan brutal y tan monstruoso consiste en saber qué están haciendo y que es una cuestión de diván. Es decir, con el psicoanalista y tratar de ser consciente lo que inconscientemente los llevó a estar aquí sentados y el próximo semestre quién sabe cuántas materias, aguantando quién sabe cuánta cosa. Eso puede ser muy disfrutable en la medida en la que ustedes pues lo hago indisultable. De lo contrario, es una tortura. La buena noticia es que esta facultad hace maravillas porque aún así, generación tras generación, en mi experiencia, incluyendo la mía, algunas que conocí arriba, las que he adjunteado por abajo, se encuentran estudiantes muy valiosos y del tipo que requiere una institución de este tamaño. Bueno, pues cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.